... Muy bien amigos de la pantalla de Gigacom, ¿cómo están? El placer de saludarlos, el placer de encontrarnos nuevamente, en este caso nueva temporada en este año 2018, Torneo Federal de Básquetbol, juega el equipo Duracán frente a Esportivo Suardi, esta noche no estoy solo, me acompaña además de Martín Velásquez, me acompaña en las cámaras, Milena Redondo en los comentarios, ¿cómo te va Milena, buenas noches? Hola Rodri, muy buenas noches, buenas noches también a Martín que está en cámaras, hoy estamos con la ausencia de Luis Verón, ya hace dos partidos que no viene abandonando, pero volvió el Torneo Federal y ahora vamos a vivir el partido entre Huracán y Esportivo Suardi, Huracán está ingresando recién en el campo de juego, te digo los árbitros rápidamente, González Ponce Rosso, el segundo árbitro es Pablo Carrizo. Ahí está, los detalles, por el lado de Huracán, el Quinteto, Gervaudo, Samudio, Borda, André y Stigmeier son los cinco para local. Y para la visita los cinco que saltan al rectángulo, Grosso, Cadillac, el hermano del Pato que ha jugado en central, Cardini, Ledesma y Rossi. Cadillac, hijo de toda la Cadillac, una gloria del básquetbol nacional, el Pato ha jugado en central en la temporada que ingresa el primer año en la C, hace bastante ya, pero dejó una marca. Americana al aire, comenzó el partido en la cornisa, salvó la pelota, había Rossi, había evitado que la pelota se vaya por el costado, pero la tiene Huracán, arrancó el partido, arrancó el encuentro, nueve minutos cincuenta para que termine el primer cuarto. Estamos en el amanecer del partido, la tiene Zamudio por calle media descarga para que la tenga Geraudo, Carmodo con la vinchita estilo fariña. Ahí está Andrés, se para el lanzamiento que venía para tres, saltaba dos hombres, le queda la pelota a Ledesma, la juega para Cadillac, la va cambiando por la izquierda en la media vuelta de Rossi. Se viene Rossi, juega el uno contra uno frente a Zamudio, tac, 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 ahí está Cardini. Bueno, se elevaba para buscar la jugada de dos puntos, le convierten, la falta, irá a la línea el hombre de Esportivo, la falta, a ver. De Geraudo. Así es, el número cuatro, no anda el tablero, las faltas, irá el número dos, Cardini, manos arriba, simple. Simple para el equipo de Suerde, simple para la visita. Uno a cero está ganando el partido, estamos en el arranque del encuentro, segundo lanzamiento, tac, tac, saca la pelota, le queda Stigmeier. Erró el segundo lanzamiento, salida ahora de Geraudo, Geraudo que juega para el Pato Borda, Borda que mete la pausa. Están 6.75, un poco más lejos todavía. Pelota de Geraudo, se agacha, la juega para Zamudio, poste bajo, se va hundiendo, postea, saca la pelota, el Pato Borda, Stigmeier, un doble largo, viene, rebota el balón, salida de Cadillac, se viene por el medio, por calle media, Cadillac que encara, descarga la pelota, pautazo, pautazo que la juega afuera, el lanzamiento que viene para dos de Cardini, doble, buenos movimientos, Cadillac por el medio, la jugaron, abrieron y estaba solo Cardini. En estos pocos segundos que empezó el primer cuarto, muy bien la visita, Huracán las dos oportunidades que tuvo, la erró, pero no, trata de mover la pelota, pero no la intensidad de los partidos anteriores, ¿no? Así es, no, así, mueve, mueve, pero pocas conversiones. Gerbaudo, Stigmeier, Zamudio que se planta, la marca es del número 3, el Edesma, se viene a Zamudio por puerta de atrás, ahí está de pasadita, to, 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 doble de Huracán, doble de Zamudio, el partido 3 a 2, buen movimiento, había errado en la primera, pero luego entró y convirtió. Es lo que sabe hacer Huracán, mover la pelota, mover, mover, dejar que los segundos pasen y ahí poder convertir, ya sea Zamudio, también Stigmeier, que son los máximos goleadores que tienen en los partidos. Así es, sí, Zamudio es muy importante siempre, o si Huracán está en una seguidilla de no meter, mete él, o en los momentos así aparece. Cadillac con el balón, lo marcaban entre dos, la tria por arriba, se vendrá con la media vuelta, ahora Cardini, ahí está en la zona pintada, con suspenso, salió la pelota de adentro, salida de Gerbaudo, transporta la pelota, ya está en terreno, el protagonista la corre para Stigmeier, ahí está con bandeja, toto, 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 toque, golazo. Bien, Gerbaudo, una visión para dejarlo solo, Stigmeier camina al gol. Ahora sí, apareció una caña, apareció Gerbaudo, trata de recuperar las pelotas y hay que distribuir el juego. Ahí está el pato Borda, casi se olvida la pelota, pero no caminó porque apenas le quedó la pelota atrás, la jugó con un toquecito, la tiene Zamudio, pelota ahora para el pato, se planta Borda, triple, triple de Uracán, triple del pato Borda, 7 a 3 el partido, se plantó el pato, se viene a Rossi, ahora busca la conversión a Rossi de Esportivo, que triple del pato, en qué momento, 7 a 3 gana Uracán. Así es, gana el equipo local, te recuerdo, Uracán tiene 18 puntos en la tabla de posiciones y Esportivo Suardi tiene 17, 1 más abajo y los dos equipos perdieron en la última fecha, ya por el 20 de diciembre. Ahí está Cadillac, le cometen falta, así que, como decís, en la tabla es un partido importante porque están los dos parejitos, está uno abajo el equipo de Suardi, así que es importante la victoria de cualquiera de aquí, de los dos. Así, cualquiera, está un poquito mejor Uracán, la segunda falta que cometió Jerobaudo. Irá a la línea Cadillac, bota la americana, el número 9, 7 a 3, resta 7 minutos, 34 segundos, perdón. Ahí está Cadillac, error el primero. Irá con el segundo intento, el número 9 de Suardi. Bota el balón, irá al búsqueda de rebote Cardani, simple, simple de Esportivo Suardi, simple de Cadillac, 7 a 4 el encuentro. Sale Uracán, pelota de Jerobaudo, el pato borda que recibe, rápidamente enfrenta el aro, a ver quién se muestra, se mueve Stigmeyer por debajo, Zamudio que viene por el eje de cancha. El lanzamiento de 3, 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 1, triple de Uracán, gran conversión de Zamudio. Vio por el medio la típica de Zamudio, la carrera se dio la media vuelta y convirtió el triple. Gran triple de Zamudio, lo decíamos anteriormente, es el máximo goleador de los partidos, acompañado por Stigmeyer y se está luciendo Huracán, le está costando un poquito la visita. Ahí está, doble de Suardi, gran movimiento de Ledesma. La jugó Cadillac, vio que había alguien solo en el medio, por arriba y doble, el partido 10 a 6 se pone linda la cosa, resta 6 minutos 50 segundos para que termine el primer cuarto pelota para Zamudio, se la anticipaban y le quitaba la pelota a Ledesma, pero el balón se fue por el costadito, será reposición lateral para Huracán, 15 segundos en la posesión, la tiene Gerraudo pelota para Andrés Germán que se planta frena, la juega para el pato solito y solo le va a tirar para 3, salió de adentro si esto sería radio usted no me creería, pero salió de adentro literalmente bajó, media pelota y volvió a salir, era triple el pato lo veo más fino desde los 3 puntos Cadillac, Ledesma, se iba a tirar la saca para 3, el lanzamiento que viene rebote y le queda al pato lo veo más afinado, por lo menos la que tiró convirtió y esta es casi un triple, salió de adentro si, ayer por la última fecha que fue el 20 de diciembre decíamos que el pato no tenía partido o sea, no convertía tanto, sino que apoyaba y aparecía en los momentos justos, pero en el último partido se hizo bastante goleo claro, y ahora está apareciendo de vuelta el pato goleador se viene Stigmeyer y se vendría con un doble largo, salió de adentro que le pasó ese aro pelota de Cadillac la tira por arriba para que se venga pautazo, pautazo que mete la pausa la juega para Cadillac la marca de Gervaudo se le agacha luego se haga zapa para ver si le puede quitar la pelota Cadillac que se viene utilizó la cortina de Cardani la saca hacia afuera el lanzamiento que viene triple de pautazo triple de esportivo subar del partido 10 a 9 resta 5 minutos 40 cuando ataca Huracán defiende esportivo Suardi hace marca en zona y cuando ataca el equipo visitante Huracán se defiende en marca individual el pato borda bien marcado por Mide la regala el pato se la dejó servida para que se venga Cardani, Cardini ahí está erró solito el doble fue tal regalo que recibió que luego le erró increíblemente Germán André que tiró a cualquier parte el aro dio en cristal Cadillac que juega el uno contra uno lo dejó desairado su marcador doble de esportivo subar del gran movimiento de Cadillac le jugó el tac 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 a Zamudio quedó parado lo dejó para un lado y convirtió el doble es el jugador que más se destaca en estos minutos del primer cuarto tiene 3 puntos al igual que Cardini así es pelota de Gerbaudo ahí está le va a tirar para 3 Gerbaudo triple triple dura me parecía que había practicado triple el pato muy fino y Gerbaudo que no es de meter metió en esta en la pretemporada seguro Columba hizo practicar triple 13 a 11 4 minutos 40 pelota de Cadillac la juega para Cardini balón ahora otra vez para Pautazo Pautazo Cardini Cardini Pautazo Pautazo Cardini Cardini tírele Cardini ahí está el doble doble se la jugaron toma la voz me la vi llegó con el doble largo Cardini así es está remontando el equipo visitante el máximo goleador es Cardini con 5 y en huracán Zamudio con la misma cantidad resta 4 minutos 15 segundos pelota para Gerbaudo recibe el balón y se manda explosivo Nacho le rebota la pelota le había dado un poco baja el balón esperaba más arriba Stingmeyer por eso le rebotó el pato de borda 3 segundos en la posesión André desde su quintita triple triple desde su quintita ahí casi no falla convierte el triple André el partido 15 a 13 resta 3 minutos 55 pelota ahora de Rossi Rossi jugando con Cardini dicen la camiseta pero bueno a ver nos apoyamos en la planilla juega la pelota lanzamiento de Cardini doble un doble largo que se vino 16 a 15 gana su bar de ahora resta 3 minutos 39 en el equipo de Huracán Gerbaudo Zamudio Borda André convirtieron triples pelota de Zamudio variadito los tiros de 3 puntos para Huracán balón de Gerbaudo Gerbaudo con Stingmeyer complicada también casi un poco lejana ahí está Gerbaudo triple triple de Huracán ves que me sigue esto entrenado un triple no hay dudas una pre-temporada puro triple te digo si no porque muchos triples no es porque vemos triples sino porque Gerbaudo la vez que ha tirado ha errado todo de triple y ahora las que tiró dos convirtió no por el pato el pato también es un triplero pero claro pero Huracán no es un equipo que no esté acostumbrada a ese juego sino más a filtrar la pelota y por eso gana el partido 19 a 15 2 minutos 55 segundos Gerbaudo ahora se frena la juega para Stigmeyer por puerta de atrás buscaba la penetración pero le convierte en falta es lo que le faltaba a Gerbaudo es explosivo roba pelotas hace jugar le faltaba el goleo y bueno por el momento dos triples tirados dos triples convertidos si hasta ahora lo consiguió 6 puntos para él y la primera falta para el equipo visitante esportivo Suardi Cardini la número 2 ahí está el lanzamiento de Stigmeyer limpita simple bien elevada la parábola de la pelota para luego caer derechita limpita ese balón y que apenas toque la red va por el segundo lanzamiento Stigmeyer otra vez igual sí 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 simple simple para Huracán 21 a 15 a ver si ya actualizaron no 21 a 15 2 minutos 44 segundos para que termine el primer capítulo pelota ahora de Cardini Cardini pautazo pautazo para Cadillac se postea lo marca el chiquitito se viene Cadillac se va hundiendo en la zona pintada lo triplican en la marca Cardini saca la pelota se viene Rossi doble de Suardis doble de Rossi la movieron bien la aguantó Cadillac e hizo jugar cuando le llegaron todos hizo jugar y los primeros dos puntos para Ross pelota de Gervaudo 21 a 17 gana Huracán ahora pelota para André de Pique recibió al balón para que se quede en la mitad de la cancha por eje de cancha mejor dicho pelota para el Pato Borda Borda que se aleja se quiere mandar el Pato que manda se tira de 3 salió de adentro esta vez pegó no fue tan malo el tiro pero estaba la carrera el Pato Borda se enoja con Gervaudo porque se había alejado ahí está André lanzamiento la pelota queda en sexto la baja Cardini una nube sale Cadillac aquí no supo qué hacer el huracán el Pato se enojó también con Gervaudo que no estaba en el lugar donde tenía que estar ahí falta ahora ver el Pato que algo le dice a los árbitros del Pato la falta de Borda la primera la primera para Fernando Borda y ya tiene 2 Gervaudo y lo que decías vos anteriormente se sorprendió Huracán con ese rebote que lo favoreció Gervaudo estaba lejos de la jugada no la supieron aprovechar de la mejor manera un regalito que le dio Esportivo Suardi será salida por el fondo para Rossi Rossi que la tira alta para Cardini recibe la pelota pelota para Gandolfo Gandolfo que va jugando son los hombres quienes son Gandolfo y otro más y bueno juega Rossi ese que recibe la pelota de Grosso ahí está Grosso regala la pelota salida ahora de Huracán pelota de Gervaudo Gervaudo André André Gervaudo viene por el medio y alarga con el Pato Borda el Pato que se frena la juega para André se postea Zamudio poste bajo para él la marca es de Grosso ahí está Zamudio en la media vuelta busca el doble con Cristal huracán salida de Grosso está errando Huracán los últimos ataques a ver con esta se viene Suardi doble doble de Cardini gran conversión y encima Huracán que no convierte el partido 21-19 ahora empezaron las imprecisiones más que nada por parte del equipo de Columba varios ataques el anteriormente que se sorprendieron con la pelota mueven y mueven pero está haciendo defensa muy bien lo que es el equipo visitante ahí está ahora la falta es del número 6 Gandolfo la falta del hombre de Suardi cuando se mandaba en la penetración el hombre de Huracán resta menos de un minuto 58 segundos para que termine el primer cuarto en temas faltas Gervaudo tiene dos y borda una en el equipo local y en el equipo visitante Gandolfo recién y Cardini ahí juega iba a tirarle Gervaudo la juega para André 8 segundos en la posición le va a tirar Gervaudo el tiro que viene la pelota quedó en el sexto le queda la pelota el balón en la salida Cardini alarga para Rossi se viene por la izquierda pelota para Gandolfo otra vez mueve el balón en el poste bajo para Grosso la marca de Zamullo el duelo del 4 y del 9 ahí está Grosso saca la pelota la tiene Rossi por eje de cancha está solito y solo pautazo a ver con esta Gandolfo Gandolfo Rossi 5 segundos bien la falta cobra el árbitro el número 4 deja Raudo la segunda la tercera tercera falta hay cambio no minuto hay pedido por el banco de Huracán ya vamos a repasar números pero 21-19 gana el equipo local resta 29 segundos para que termine el primer cuarto en el equipo local Gervaudo tiene 6 puntos 2 triples decíamos que Huracán volvió con todo en la pretemporada Zamudio 5 Borda 3 André 3 y Stigmayer tiene 4 puntos en faltas Gervaudo tiene 3 y Borda 1 en el equipo visitante esportivo Suardi Pautazo tiene 3 puntos Cadillac tiene 3 Cardini el máximo goleador con 9 puntos Ledes Mayrosi con 2 en el tema falta Gandolfo tiene una y Cardini la otra ahí están los detalles los números las faltas de los jugadores en este momento y la falta por equipo para el lado de Huracán tiene 4 ya la próxima si hace falta en estos 29 segundos irá a la línea al equipo de Suardi y tiene faltas para dar todavía el equipo visitante para dar una información acerca del torneo en general en la división Santa Fe Central Argentino Argentino perdón Olímpico de Ceres tiene 21 puntos es el puntero Atalaya 20 y Atlético de Tostado 19 igual que Santa Paula después Huracán Esportivo Suardi tienen 18 y 17 puntos y Unión de Sunchales es el último con 13 unidades ahí están los detalles de la tabla importante por eso este partido entre los de la mitad de tabla es muy importante para empezar a despegarse un poquitito o por lo menos para arrancar bien este año irá a la línea Rossi el número 14 mira fijamente al aro manos arriba salió de esta pegó en la parte trasera delantera y luego salió del sexto va otra vez a la línea con el segundo lanzamiento Rossi mira fijamente al aro manos arriba simple simple Deportivo Suardi simple de Rossi el partido 21-20 a uno nada más está arriba Huracán si fue parejo lo que es este primer cuarto empezó mejor Esportivo Suardi pero fue levantando ritmo y categoría con esos triples Huracán y ahí hizo la diferencia la perdió Germán Andrés le escapó con mal agua entre los dedos el pato borde se le dice ey ey concéntrate pelota ahora en la salida de Rossi 13 segundos 12-11 21-20 partido parejo el marcador marca no exactamente como fue el partido por lo menos parejo un momento uno un momento otro pelota para Pautoso 4 segundos 3-2 ahí está Rossi casi termina en conversión cuando le quedaba la pelota Gerbaudo para lanzar desde lejos o intenta jugar se termina el primer cuarto 21-20 gana Huracán repasamos todas las faltas de los equipos y ya nos preparamos para vivir el segundo cuarto entre estos equipos Huracán Gerbaudo 6 puntos 3 faltas Samudio 5 puntos Borda 3 1 falta André 3 puntos y Stingmayer tiene 4 el equipo visitante esportivo Suardi Pautoso tiene 3 puntos ninguna falta Gandolfo tiene solamente 1 falta ningún punto Carijac 3 puntos Cardini 9 con 1 falta Ledesma 2 y Rossi 3 puntos con respecto al equipo visitante la última jugada no la supo aprovechar esportivo Suardi podía convertir y empataba y pasaba por uno lo que es Huracán remontó Huracán pero después cayó varios triples convertidos pero también cerraron bastante perdieron la pelota también la suerte o la calidad de poder embocar y eso errores aprovechó esportivo Suardi solamente 1 punto es la diferencia fue muy parejo para mí este primer cuarto vamos a ver qué pasa hace mucho calor también acá en el 12 de junio en los próximos cuartos va a costar un poco más si se va a empezar a sentir un poco ya el rodaje de partido en este primer cuarto se vio por ahí un poquitito más de intensidad que luego hay que tenerlo en cuenta que se puede perder y puede también empezar a jugar otros valores en el partido se vendrá la reanudación del juego para comenzar el segundo cuarto 21-20 los protagonistas lo veo sinos por Huracán salió Gerbaudo que tiene 3 faltas hay que cuidarlo un poco porque si se mete la manita una vez más ya estará en capilla y hay que cuidar a Gerbaudo para seguir en el juego arrancó el segundo cuarto arrancó el partido se renudó 21-20 recordamos marcador de partido arriba gana Huracán por 1 21-20 pelota del Zamudio en el poste bajo saca la pelota cuando la marca era de Grosso Stigmeyer que se planta para 3 erró el tiro el triple cuando se acomodaba para tirar erró la pelota quedó en el sexto y salió salida ahora del equipo visitante la tiene Gandolfo Gandolfo que se va a mandar se planta viene con el tiro un doble largo todo 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 doble un poco extraño la técnica de tiro pero le invita dentro de la pelota no hay discusión fue muy gracioso porque iba directamente derecho parecía que no tenía curva ahí está la pelota para el Pato Borda que salió desde atrás en la media vuelta saca la pelota la tiene Stigmeyer juega el 1 contra 1 en la zona pintada la media vuelta magaba ahí está doble 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 de Huracán doble de Stigmeyer buenos movimientos para poner el partido 23 a 22 salida ahora del equipo la tiene Grosso Grosso que juega para Cadillac pelota para Cardini Cardini para Rossi Rossi que se viene ahí está Cardini se acomoda para el doble con Cristal buscaba erró salida Duracán ahora pelota para el Pato Borda resta 8 minutos 50 segundos la tiene el Pato y está el ganchito doble 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 Duracán doble del Pato Borda gran conversión se vino limpita la típica del Pato está muy cerca eso termina en el doble 5 puntos para el Pato Borda y muy mal muy mal marcado por parte de Esportivo Suardi el medio se lo dejaron solo para Borda que no perdona el Pato no perdona y el árbitro tampoco porque es clarita la falta de André cuando se venía en la corrida Rossi le metió la mano en la zona del abdomen y le comete la falta salida ahora de Suardi la tiene Cadillac se viene ahí está Cadillac busca el doble pide la falta dice que no hay el árbitro salida de Huracán 25 a 22 gana el dueño de casa pelota para Samullo Samullo que va a enfrentar el aro ahí está Samullo se viene el correntino busca el doble esa pelota dio en el sexto pide también la falta pero dice que no hay el árbitro Gandolfo el tiro de 3 a la carrera rebota en el sexto la va a buscar Grosso no hay lugar se termina el rectángulo reposición de Huracán desde el fondo Cadillac digamos que es como el pato borda del equipo deportivo Suardi hace jugar a su equipo filtra trata de convertir todo por ahí no le sale y también por ahí el equipo no lo acompaña se encuentra muy solo así es está por ahí por un momento solo como en esa si tuvo que hacer esa mandada como en esa última jugada pelota de Zinos saca el balón el pato borda deja un hombre en el camino y está la misma de hoy la misma fórmula y termina igual doble 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 de Huracán la misma fórmula la del pato esa le dan el espacio no es ni mandada es mandada pero se frena entonces no va el roce no va el choque y termina en doble ahí le cometen la falta ¿de quién? a Borda la segunda para él y te iba a decir con respecto a Esportivo Suardi sabemos que Fernando es muy buen jugador pero también el error es de Esportivo Suardi dejar ese manchón ahí en defensa la segunda es la segunda vez ahí está gran pase de Gandolfo lo erró Grosso y luego hay falta de Grosso que pase de Gandolfo por puertas de atrás fue y le dio el pase adentro lo erró su compañero pero le falta y se da reposición para Huracán 27 a 22 se despegó un poquitito Huracán de esa diferencia que había de solo un punto si se despegó Huracán supo aprovechar mueve la pelota como ya no tiene acostumbrado pero también los errores en defensa lo está convirtiendo Esportivo Suardi dos veces el Pato Borda le hizo la misma jugada y lo vieron pasar pelota de Stigmeyer la tiene André balón de André juega frente a Gandolfo André que se manda a ver el espacio consigue la falta no fue doble la pelota que rebotó y termina saliendo y tendrá dos lanzamientos el hombre de Huracán André Germán André va a la línea la falta no la han marcado la falta vos sabés que no la han marcado la falta la marcaron pero no haciendo las señas correspondientes ahí está André con el lanzamiento simple sí 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 simple convierte André y da con el segundo intento el segundo y último de esta tanda de lanzamientos de tiros libres vámanos arriba simple sí 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 simple simple para el equipo por Huracán 29-22 gana el partido balón de Gandolfo ya está en terreno antagonista pierde la pelota la tienda y se va camino al doble se va camino al gol y se va camino al doble 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 de Huracán gran pelota recuperada fue en la mitad de la cancha cuando parecía que la perdía y que la volvió a recuperar el hombre de Suardi metió el manotazo se fue corriendo por el sector izquierdo y se manda solito a la bandeja 31-22 hay minuto por el equipo visitante resta 7 minutos 10 en este segundo cuarto arrancó mejor Huracán como destacaba en los comentarios anteriores muchos errores en defensa por parte de Esportivo Suardi su técnico que es Poi pidió un minuto para reacomodar un poco las piezas porque Huracán tiene bastante ventaja lo que es este cuarto claro si se le empezó a despegar se le despegó a 4 y ahora ya a 9 puntos 31-22 gana Huracán hay minuto resta 7 minutos 10 segundos para que termine el primer tiempo y haya descanso están los muchachos hablando y lo vemos a Poi gesticulando haciendo los movimientos tratando de encauzar nuevamente a su equipo que estaba haciendo una buena tarea no es que tampoco está haciendo una tarea desastrosa en este momento pero se le escapó Huracán se le acerca al equipo de Suardi cuando Huracán deja de convertir pero en un momento en un lapso que Huracán erró mucho que no sabía qué hacer y perdía la pelota y ahora Huracán empezó a meter se cambiaron los roles ahora le pasa lo mismo a Suardi si por eso por eso te digo para mí está mejor Huracán y Suardi se descontroló esos errores en defensa Sino que la gana abajo la juega para el Pato Borda salió del balón no lo pude querer el Pato será de Dios dice el Pato salida de Cadillac la sacó barata a Suardi por lo que regaló y no terminó ninguna conversión por eso te digo está muy dormido Pautazo Cadillac que veníamos acá para recibir la pelota tirámela arriba le dice porque la marca es de Sino que es más chiquitito balón de Gandolfo ahora se viene el número 6 rebota en el hombre de Huracán pide la falta se enoja con el estrés árbitro que está aquí afuera reposición para el equipo de Suardi restan 4 segundos 4 segundos balón para Grosso 2 pierde la pelota André y salida tranquila de Huracán la tiene Germán que encara por el medio lo marcan 2 Germán que la vuelve a agarrar pero la sigue se viene André doble 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 de Huracán doble de Germán André gran conversión por el medio se vino nomás se vino y tiene 9 puntos Germán André una falta 33 a 22 11 puntos arriba Huracán la gana Stigmeier y puede ser el momento de descontrol de Suardi y atente a ver si Huracán la aprovecha sino con la americana la va cambiando para el pato borda que viene para tirar lo de 3 no se manda y consigue la falta Cadillac que se enoja la primera falta para Cadillac de Esportivo Suardi fijate como está descontrolado desorganizado el equipo Depoy pidió un minuto pero siguen los errores ahí si no no se puede acomodar Huracán que está aprovechando le está haciendo un lío en la zona baja y falta el pato que le insulta Gandolfo la segunda para él la segunda falta de Gandolfo a ver si se viene un cambio no si se viene Chico en Ensuardi a ver quién se retirará del partido por el momento Chico con la 8 a la cancha y se fue Gandolfo se fue Gandolfo no más había encarado pensé que se iba a limpiar las manos pero no se fue derechito sabía que el cambio era por él a la línea el pato borda antideportivo le cobró el pato borda que está en la línea mira fijamente el aro simple todo red para él simple para Huracán simple para el pato 34 a 22 resta 6 minutos 8 segundos el pato simple simple de Huracán 2 de 2 el pato hizo lo que tenía que hacer convierte y repone Huracán sale Sinos juega el base juega el 5 Sinos André el pato borda juega el pato a ver con esta lo doblan en la marca la juega para Zamullo Zamullo con André desde el patio de su casa le va a tirar no le pegó a nada mire el que no estuvo practicando es André me parece si pero este fue muy feo a comparación de los anteriores este quedó muy muy atrás en el ranking si no este el de hoy al menos tocó el cristal este no tocó nada fue muy desviado André o te hace reír o te hace llorar pelota del pato borda si viene Sinos erró Sinos salida ahora este la había agarrado y luego la soltó y la volvió a agarrar balón de Grosso la deja para Cadillac jugará frente al pato borda utiliza la cortina se viene Cadillac saca la pelota para Pautazo la tiene el número 5 Pautazo con la pausa ahí juega con Ledesma lanzamiento para 2 largo era y le queda el balón a André salida de Huracán que sigue el partido 35 a 22 sigue arriba en el marcador Zamullo Zamullo que va pone cuerpo y algo más acusa un golpe ahí falta de Ledesma no del número 9 falta en ataque le cobraron a Zamullo el pato borda que se va hablando con el árbitro por el otro lado salida de Suerdi la primera que tiene Zamullo Chico con la americana se queda sin pique la juega para Cadillac por el medio para Grosso Grosso que está con la pausa viene Chico recibir la pelota Chico que juega con Ledesma Ledesma que le costó un peludo dominar la pelota juega el balón otra vez para Cadillac se viene por el medio ahí está Cadillac mete la pausa lo ve a Pautazo el manotazo que venía pelota de Suerdi porque el pato borda la había manoteado y por eso es reposición por el fondo para el equipo visitante se trata de acomodarse lo que es Esportivo Suerdi le está costando mucho errores en defensa mueve la pelota pero no puede convertir sigue manteniendo la diferencia Huracán que está haciendo un partido muy bueno ahí está para Pautazo que viene el doble de Pautazo doble largo limpito adentro mi alma gana ahora 35 a 24 el equipo de Huracán 5 puntos tiene Pautazo con este doble juega Sino Sino con la americana se planta la pelota que viene para el pato borda por calle media mete la pausa y juega para André André con Zamudio Zamudio para Stickmeyer en la zona pintada ahí está busca el doble gol 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 todo 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 y era el movimiento de Stickmeyer para bajo las tablas convertir al doble bien ahí se puso Pecheo puso el hombro la espalda para ganar la posición y convertir balón de Chico la media vuelta saca la pelota quedó corta la cachetea André y se viene André camina al doble ahí está André le queda Cadiz y sale Suerdi hay uno menos de Huracán porque Germán Andrés quedó lejos el doble largo uno más había y lo desaprovechó Ledesma se apresuró la segunda consecutiva que era Ledesma si además había un hombre sobraba un hombre porque André estaba en el otro lado no había nadie marcando pelota para el pato borda borda que viene por el medio la deja para Zamudio la marca es de Pautazo si viene Zamudio falta de Pautazo si mal no veo el único hombre que lo marcaba así es el número 5 ¿cuántas tiene Pautazo Milé? la primera la primera de Pautazo resta 3 minutos 55 segundos para que termine el primer tiempo 37 a 24 gana el equipo de Huracán Zamudio que va con el primer lanzamiento simple si, si, si simple simple de Huracán simple de Zamudio irá con el segundo intento Zamudio manos arriba erró este uno de dos salida de Cadillac transporta la pelota el número 9 con el balón juega Cadillac ahora se desprendía Grosso Ledesma Ledesma chico chico con la marca del Pato chico que lo ve solito Ledesma Ledesma que se planta para el doble no para Cadillac gran jugada todo 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 doble 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 buena jugada gran movimiento y bien Cadillac cortando por el medio y tenía que aparecer Cadillac lo destacamos desde el principio que era el jugador que se destacaba en el equipo visitante y ahora apareció ahí está Stigmeyer Rosonito casi roba una falta pero nada Cadillac juega la pelota para Ledesma pelota falta contra Cadillac del número 9 de Zamudio ¿cuántas tiene Zamudio? la segunda ahora la segunda de Zamudio Cadillac juega muy parecido a su hermano al Pato pero no el Pato un poquito más elegante para jugar Cadillac es muy explosivo mucha velocidad el número 9 que está en la línea manos arriba Rokadillac claro lo marcó antideportivo por eso había hecho la seña el árbitro Cadillac que bota el balón manos arriba con el lanzamiento simple simple y reposición para el equipo de Suardi chico que va a buscar la americana Cadillac que se muestra y recibe la pelota balón del número 9 Cadillac que transporta el balón la marca es de Zinos se ve Cadillac que se manda por el medio que el movimiento saca la pelota para la desma se va a plantar para 3 merecía que termine en triple por el movimiento que hizo Cadillac se mandó hizo la explosión le dieron nafta infinia aparece a Cadillac que explotó se fue por el medio lo dejó parado en sus marcadores esa pelota merecía ser convertida solo por la jugada de Cadillac la verdad me sorprendió la velocidad del despegue iba casi al trotecito y salió corriendo como un loco ahí está el pato bordo toma y hace lo Stigmeyer le cruzó la mano Ledesma le convierte la infracción falta del número 13 la primera para Ledesma y tiene 2 puntos va a la línea Stigmeyer 38 a 27 resta 2 minutos 50 segundos para que termine el primer tiempo transporta la pelota Cadillac se deviene Cadillac con el balón anda para allá le dice a Rossi Cadillac que juega hacia el medio para Cardini el pase para Rossi por puerta de atrás ahí está busca el doble doble de Suardi doble de Cardini buen movimiento la pelota hizo un movimiento quedó alto y luego cayó como con el mismo peso de la gravedad balón de André se planta para 3 triple lo que te digo por ahí a la playa la tira André pero en este caso adentro triplazo limpito golazo golazo y apareció André necesitaba igual le falta mirá la diferencia que hay 42 a 29 trata de mejorar Suardi trata de ponerse el equipo Cadillac pero le cuesta tiene muchos errores en defensa y lo convierte ahí está el lanzamiento que vendrá de Rossi con suspenso pelota que le queda a Stigmeier es Cadillac y algunos más están un poco solo en algunos momentos y por eso ahí acomoda el equipo se viene con la pelota Sinos Cadillac que lo marcaba pelota pelota para André el pato borda Samudio le va a tirar para 3 el balón que rebota Mandoza en el salto y casi la roba Sinos salida de Cadillac transporta el balón se viene por el medio Sinos que lo corre se viene Cadillac ahí está busca el doble quería con Tablero le rebota a ustedes dos le dice el árbitro es pelota del equipo de Subardi como cuando en la escuela te retaba ¿no? lo señaló los dos en ustedes rebotó dijo el árbitro resta 16 segundos en la posesión y 1.35 34 para que termine el primer cuarto el primer tiempo Cadillac pelota para que venga Chico lanzamiento de 3 cerraba Chico le queda Samudio sale Huracán sale Huracán se despertó igual el equipo visitante le está costando mucho este partido lo destacamos los errores de defensa que tuvo al principio de este cuarto lo está lamentando Stickmeier bajo las tablas cerró el primero bajo el segundo do 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 Huracán había errado el primero ganó el rebote le quedó el rebote mejor dicho luego de haber errado y la segunda si no perdonó doble y hay minuto ahora el partido 44-29 resta 1 minuto 12 segundos para que termine el primer tiempo repasamos goleadores mile los goleadores en el equipo de Huracán con 12 Germán Andrés remontó con ese triple y Stickmeier ahí nada más con 11 puntos en el equipo visitante solo con 9 puntos Cardini solo con 9 y Cardi Jack ¿cuánto tiene? 6 6 puntos ha sido también muy importante para hacer jugar pero ha aparecido en los últimos minutos Cardi Jack 44-29 gana Huracán resta 1 minuto 12 segundos partido entretenido va a sacar una ventaja Huracán pero en el en el transcurso del juego en el desarrollo del partido hasta el momento bastante parejo ¿no? que pasa que más convierte Huracán pero bastante peleado y por momentos un poquito más si está peleado parejo está para mí tiene una ventaja más allá del resultado en el juego Huracán sabe ampliar la diferencia sabe mantener Columba está haciendo muy buena tarea la pretemporada se ve que le sirvió porque Huracán apareció con todo afiló algo que no lo tenía como característica en su equipo que son los triples y a Deportivo Suardi le está costando la tabla de posiciones tiene 17 Huracán 18 no hay mucha diferencia en el juego pero sostengo que Suardi tuvo muchos errores en defensa al principio de este cuarto no convierte y eso también lo complica salida de Cadillac resta un minuto cinco segundos pelota que viene para Chico Chico que la aguanta pone la carrocería para que no le quiten la pelota Chico y al balón Cadillac contra la cornisa Cadillac que pone el cuerpo pone la espalda también pelota de Cadillac que saca el balón casi la roba André hay falta de Germán Clarita en la zona de la muñeca casi fue a pegar en la búsqueda en el afán de buscar la pelota convierte la infracción la segunda para el Germán André va a la leña el número 14 Rossi a ver Gerbaudo que retorna a la cancha lo pondría Gerbaudo resta 54 segundos por ahí mete la manito y queda con 4 claro por eso ahí está viene Rossi simple simple para Suardi simple para el número 14 Rossi menos de un minuto 54 segundos 44 a 30 diferencia de 14 quiere estar a 13 y nomás a 13 está 44 a 31 gana Huracán salida de Gerbaudo 54 a 53 corre el reloj pelota de Gerbaudo con el pato gorda juega Gerbaudo anda para allá le dice viene a recibir Zamudio pelota que la dejaba el pase entre las pernas para Germán André ahí está André suspensión doble de Huracán doble de André iba a dar el pase y no quedaba otra y bueno vamos a tirar lo dijo André convirtió un golazo Karishak la media vuelta busca el doble erraba y abajo corrige doble como corrige Karishak cuando se estaba cayendo en la caída levantó la cabeza vio que la pelota le venía hacia la posición donde estaba él y acomodó el balón con cristal doble el partido 46 a 33 quedó golpeado Gerbaudo quedó golpeado ahí se va a reponer pidió minuto Columba seguramente siempre pide cuando queda un poco segundo de juego para alguna jugada preparada y demás antes ingresó Gerbaudo y salió Sinos Gerbaudo que tiene 6 puntos y 3 faltan lo que es este partido el partido 46 a 33 termina el primer tiempo 27 segundos dos décimas para que termine la primera etapa en las cámaras Martín Velázquez llevando toda la acción todos los detalles la gente el público las chicas los chicos también para el sector femenino de nuestra audiencia bastante público para Huracán bastante público bastante público y se escucha la banda bullanguera se escuchan los bombos pero en la zona de afuera no ingresó todavía es extraño que no hayan ingresado pero mejor porque si no tenemos que hablar más fuerte nosotros mucho ruido pero es extraño han quedado afuera se escucha que han llegado con fuego artificial con bengalas los muchachos pero no han ingresado por el momento no sé si ingresarán en el segundo tiempo por el momento no están a ver el árbitro que pita que vuelvan al rectángulo por el lado de Suardi ya están en el rectángulo de juego están en penalización ambos equipos así que falta que haya falta que irán a tirar se viene Huracán a ver Samudio Stigmeyer Andrés Gerrbodo y Borda una posesión y algo más para que termine el primer tiempo saca el pato la deja para Gerraudo y empieza a correr el reloj la tiene Gerraudo se viene Nacho por el medio moviendo la boca quedó sentido de aquel golpe hace un ratito Gerraudo la marca es de Cádiz ya casi se la roba 13 segundos 12 en la posesión 15 en el tiempo de reloj pelota de Gerraudo el pato Borda la tiene Samudio se manda por puertas de atrás va a chocar a todos pero erra Samudio 6 segundos 5 pelota ahora de Rossi la juega para Grosso Grosso Cardani ahí está la pelota para Cádiz ya que va a tirar de 3 cerró Cádiz terminó el primer tiempo 46 a 33 gana Huracán gana el dueño de casa repasamos números faltas detalles con Milena Redondo en el equipo local Huracán Gerraudo 6 puntos 3 faltas Samudio 6 puntos 2 faltas Borda 9 unidades 2 faltas Germán André 14 el goleador con 2 faltas y Stingmayer tiene 11 puntos en el equipo visitante Pautazo tiene 5 1 falta Grosso tiene 1 falta Gandolfo 2 puntos 2 faltas Cadillac 8 puntos 1 falta Cardini 9 1 falta Ledesma 2 1 falta y Rossi 7 puntos ahí están todos los detalles las faltas el goleo también del partido vamos a ir a una pausa no se mueva quédese quédese porque el partido promete que seguirá así intenso y además por ahí también subir un poquitito más de nivel 46 a 33 gana Huracán por el momento vamos a la pausa no se mueva quédese hay más básquetbol del torneo federal por la pantalla de Gigacom si pensás en un seguro para vos pensás en nosotros San Cristóbal Seguros tu compañía productores asesores en San Javier y zona Efraín y Luciana Simil matrículas 41.544 y 73.343 agencia en calle doctor Tiscornia 1853 teléfono 034 05 424 508 servicio integral todas las soluciones para su empresa en un solo lugar servicios contables a cargo de los contadores públicos nacionales Cecilia Benavides Mauro Cogel gestoría del automotor mandataria Mónica Piguín servicios inmobiliarios corredor inmobiliario Jorge Piguín servicios previsionales doctora María Gabriela Farías servicio integral todas las soluciones personales comerciales o empresariales Núñez y Burges 2143 teléfono 03405 154 03 549 Superavenida su supermercado super super recorra nuestras góndolas y encuentre los mejores precios en comestibles lácteos bebidas con y sin alcohol también artículos de bazar y perfumería en nuestra carnicería las mejores carnes y pollos al mejor precio nos preocupamos por tu economía por eso también te ofrecemos verduras directas del mercado y una deliciosa línea de panificación propia con especialidades imperdibles usted ya nos conoce somos el autoservicio de siempre con la mejor atención y un enorme surtido podés pagar con todas las tarjetas los esperamos en general lópez e independencia llámenos al 03405 424 748 superavenida su super super alferro tienda y mercería toda la moda informal para chicos y grandes ropa de trabajo talles especiales y un amplio surtido en blanco para el hogar y mercería trabajamos con todas las tarjetas de crédito y débito también créditos con recibos de sueldos y estamos adheridos al plan ahora 12 y si tu compra la pagás en efectivo te hacemos un 10% de descuento alferro tienda y mercería te esperamos en general lópez 942 con la más cálida atención muy bien amigos luego de la pausa ya estamos aquí nuevamente para vivir el segundo tiempo del básquetbol torneo federal juega su ardi juega huracán 46 a 33 recordamos está ganando el equipo dueño de casa cadilla que cambia la pelota por acá el sector para que se venga el lanzamiento que venía doble doble del número 5 pautazo gran conversión para el equipo visitante el partido 46 a 35 está y no está lejos está ahí si se acomoda y puede apretar se puede acercar se puede acercar y esto es básquet hay muchas posibilidades no podemos comparar con el fútbol claro no no aquí es muy diferente todo triple triple de andré puño cerrado lo festeja mira el público triple de huracán 49 a 35 9 minutos 17 16 15 segundos pelota ahora para Cardiani se viene con la pelota Cardiani otra vez recibe el balón ahí está bueno jugaban hacia abajo para Rossi mete el manotazo André manda la pelota al fondo de la cancha se da reposición para Subardi 11 segundos en la posición pelota que viene para la desma la desma para Cadizac recibe la pelota pisa la línea va a haber cordones desatados de la pierna zurda para Cadizac doble do 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 doble y exactamente eso es lo que marca Cadizac tengo los cordones desatados y ahora se los ata el partido 49-37 en menos de 9 minutos 8-59 para ser exactos la jugada de Cadizac del jugador desportivo Suardi similar a las del pato gorda que hizo anteriormente si hace jugadas muy similares mantiene mantiene vivo el equipo Cadizac pelota de Gerbaudo André André que se frena a ver que jugará Germán se va a mandar ahí está contra el mundo la deja para Stigmeyer Tomaya doble de Huracán doble de Stigmeyer toda tuya le dice gran movimiento bien André bien Stigmeyer Stigmeyer tiene 13 puntos y estoy mirando la planilla y me doy cuenta que todavía no tuvo minutos ni segundos Gonet es verdad Gonet no ha ingresado tercer cuarto ya 8 minutos y medio resta para que termine y no ha ingresado Gonet ahí está André tiradita por arriba todo 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 doble y falta todo todo doble y falta Germán André el número 11 el hombre de Huracán 51-37 y va a la línea resta 8 minutos 22 segundos 53 ahí está se actualizó el tablero 53 a 37 y ahora empieza a marcarse más aún la diferencia 19 puntos para Germán André y la falta fue número 5 Pautazo la segunda para él a ver André recibe la pelota va por el bonus mira fijamente el aro busca concentración ahí está con el lanzamiento manos arriba simple simple de Huracán simple de André recibe los aplausos de la gente pelota ahora en la salida para el equipo visitante pelota de Pautazo Pautazo que se queda sin pique la juega para Cadillac en el poste bajo la marca es de Gerbaudo tiene ventaja de altura Cadillac a ver si la aprovecha y está Cadillac en la media vuelta todo 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 doble de suerte doble de Cadillac que mantiene vivo al equipo lo repito mantiene él porque no se cae una idea por otro lado hizo la diferencia del primer cuarto que lo estamos destacando trata se pone el equipo al hombro pero como te digo muchos errores en defensa y por ahí se encuentra muy solo y no tiene opción de pase pelota ahora para que venga la corrida le des más saca la pelota dámela dice Cadillac que estoy abajo pelota de Rossi se viene con la americana el equipo visitante y está su orden lanzamiento que viene triple triple de pautazo apareció el número 5 tenía que aparecer uno más en Suardi es pautazo no más el número 5 que clava un triplazo y pone el partido 54 a 42 y el pato que se va a atar los cordones no se ataron los cordones muchachos en el entretiempo mientras habla con la gente del público reposición se va para Huracán 54 a 42 hay una falta en equipo solamente para el equipo de Suardi sin faltas hasta el momento en este cuarto para Huracán así es la falta que tiene Esportivo Suardi fue de pautas ahí limpian la cancha ya está todo ok responde a la pelota el pato borda jugará con Gerbaudo a ver juega Gerbaudo Gerbaudo que la deja correr marca la jugada cuernitos el cuernito del diablo no a ver Gerbaudo pelota para Stigmeyer recibe la pelota la viene a buscar la rodeo la media vuelta esa jugada es cuando te presionan pero en este caso lo dejaron caminar tranquilo Gerbaudo dio solamente la vuelta y volvió a buscar la pelota la tira el pato borda se ven el pato de espalda Salaro y está gran pase para Stigmeyer lo marcan entre dos regala la pelota salida de Cadillac se la roba Gerbaudo ahí está el pato borda ¿qué hizo el pato? tenía para el doble falta en ataque Clarita Clarito como le estiró el movimiento el cuerpo desde aquí arriba Clarita la falta del pato borda ¿cuántas tiene? la tercera para Fernando Borda pedía falta y se vio claramente el manotazo pero el pato estaba solo Gerbaudo ganó una pelota increíble le sirvió el balón el doble para el pato que se eleve por lo menos que saque la falta extraño en el pato salió jugando no fue a buscar el doble sí, se demoró y ya tenía encima la marca del jugador de Suardi como que ahí se ensució la jugada y terminó en falta Cadillac con la americana la marca de Gerbaudo la deja para Pautazo que se plantaba se viene por el medio y está busca el doble con Cristal que golazo doble golazo doble golazo doble golazo de Pautazo estiró el cuerpo puso bien la espalda para Marcar y que no se le venga encima 54-44 10 ahora se acerca deportivo Suardi muchos errores ahora por parte del equipo local vamos a ver si Columba pide minuto o no Zamudio erró Zamudio queda rebote Zamudio que va nuevamente lo tapaban y se implora se implora el minuto nomás ahí está balón que viene por el número 14 Rossi saca el balón pelota que es al medio Cardini pelota de Cadillac se viene de Cadillac que el número 9 saca el balón ahí pelota que viene a recibir Pautazo el balón otra vez para Rossi viene para 13 balón que rebota en el sexto y le queda Carbaudo diga que erró para Huracán diga que Suardi porque ya era otra cosa con diferencia de un dígito pensé que iba adentro muy bien tirado y pegó en el borde del área así que todo igual hasta el momento pelota de Zamudio falta de me parece el número 3 a ver Ledesma a ver cuando la marque a ver a ver así es el número 13 de Ledesma cuánta falta tiene Ledesma la segunda la segunda tiene falta para ver ahí llega la banda de Huracán los muchachos que llegan en el segundo tiempo pelota de Stiegmeier balón para Gerbaudo Gerbaudo Andrea la carrera le va a tirar casi termina en triple le queda Gerbaudo gana todas el chiquirito pelota de Zamudio Zamudio Stiegmeier a ver con esta la marca es de Cardini se viene Stiegmeier el pase de faja para Germán en la zona pintada no, 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 no doble de Huracán doble de Stiegmeier el pase de faja bueno de André Tomay Acelo convierte Huracán 56 a 44 pautazo con la americana falta de Sinos pelota de Suardi la primera falta para Sinos resta 5 minutos 23 segundos para que termine el tercer cuarto Cadillac y la americana otra vez diferencia de altura contra Gerbaudo el pase que viene para que lo saque Cardini Cardini para Rossi Rossi saca el balón ahí está el lanzamiento doble, doble, doble le des más doble, le des más doble, el número 13 doble de Suardi 56 a 46 4 puntos nada más para el número 13 deportivo Suardi pelota de Zamudio la desca para Gerbaudo se viene Nacho mete la pausa el freno la ve de vuelta la marca es de Cadillac lo molestó Cadillac Gerbaudo cae fuerte cayó Gerbaudo pero solo porque saltó y lo taparon arriba y quedó en el aire cuando justamente en el momento que lo tapaban y la falta de Cardini falta de Cardini falta de Cardini va a la reposición por final para el equipo local Rossi que descansa ingresó el número 7 Briada balón ahora de Gerbaudo Zamudio se viene Zamudio el uno contra uno Stigmeyer la jugó 5 segundos Sinos para 3 triple 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 de Sinos hoy están todos tripleros si apareció Sinos en los primeros 3 puntos para él 59 46 Cadillac con el balón juega la pelota para Pautazo Pautazo con Ledesma busca el doble con Cristal lo erraba mete el manotazo le queda para Aida se acomoda para 3 con suspenso la gana otra vez Suardi tiene la pelota Ledesma busca el doble por línea final pelota de Huracán dice el último que la tocó fue Ledesma según el árbitro reposición por el fondo para Huracán resta 4.15 le pasó volando este cuarto no sé si bastante igual fue más parejo más juego para ambos equipos como que han mejorado claro más parejo pero ya como la diferencia la tiene Huracán es más hasta un poquitito más Suardi pelota que rebota por el costado balón que viene para Gerbaudo Gerbaudo que saca la primera vez que se equivoca Gerbaudo en esta en el giro se ve Cadillac esta Briada Briada que erra increíble lo que erró Briada pelota de Gerbaudo Tomás Tigmay ahora no Samudio si 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 to 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 doble de Huracán lo que se erra en un lado se convierte en el otro cuesta muy caro los errores en este partido cuesta muy caro muy caro y Huracán cometió errores donde ahí pudo pudo alcanzar un poquito achicar la ventaja del equipo de Suardi pero ahora aparecieron de nuevo los del verde Briada para 3 tiro 2 cerró 2 Briada juegue para otro lado pelota de Gerbaudo 61 a 46 gana el equipo de Huracán Sinos que la tira 3 10 3 9 3 8 se viene André pasó entre todos consigue la falta casi doble falta pero no va a la línea André 3 minutos 7 segundos 61 46 y ya casi en penalización la próxima falta que cometa el equipo visitante va a la línea Huracán la primera falta para el recién ingresado número 7 Briada pelota que va la línea para André 3 minutos 7 hay minuto el hilo por el banco de Suardi hay minuto repasamos tenés de este cuarto o en total de los goleadores en total a ver quién es el goleador del partido y repasamos todos los otros del partido y de Huracán es Germán André con 22 puntos y en el equipo visitante están empatados Pautazo y Cadillac con 12 unidades cada uno ahí están los detalles los goleadores en ambos equipos 61 46 3 minutos 7 segundos hay minuto en este momento hablan los técnicos por un lado por el otro para mí este cuarto se me pasó rápido ya estamos en 3 minutos 7 fue más entretenido con más agilidad no están parados no se cortó tanto y de ahí viene que el tiempo se pasó porque en sí son 10 minutos nada más si casi ni se para pasa rapidísimo se sigue se sigue hablando sigue hablando Columba el técnico de Suardi recordame el apellido Poy también hablando marcando las jugadas ahí vemos en el pizarrón pequeño pizarrón lo mismo Columba ya pita el árbitro el pato gorda que habla le dice me pegó acá en la oreja en la zona derecha de la oreja en la parte trasera le explica pero tiene razón el árbitro un movimiento del pato que mueve un poco más no fue natural el movimiento de la mano cuando comete la falta no porque se estaba quejando que le cometían falta a Ellis pegó el manotazo y lo cobraron siguió pasado de vueltas ahí y por eso cometió esa falta en la línea André a ver Germán tiene dos tiros va con el primero André simple sí 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 simple el huracán simple de André André queda con el segundo lanzamiento se vendrá con el segundo tiro arriba el lanzamiento simple también dos de dos 63 a 46 tres minutos cuatro tres minutos van a quedar ahora para que termine el tercer cuarto pelota de Cadizac para Cardini se eleva para tres triple triple de Suardi triple de Cardini 63 a 49 pelota de Gerbaudo marca la jugada transporta la pelota por calle media juega el balón para Zamudio Zamudio Gerbaudo lo cortina Stigmeyer se viene Gerbaudo mete la pausa viene a recibir la pelota André se viene André a ver qué dice el árbitro falta de pautazo cuántas tiene pautazo Milé la tercera tercera también bueno estamos en tercer cuarto pero se empiezan a acumular un poco de falta el pato también está con tres Gerbaudo con tres pautazo con tres y alguno más con tres nadie va no son esos ahí está pero se empieza a repartir el tema de las faltas André con el primero simple simple de André simple de Huracán va André con el segundo lanzamiento bota el balón manos arriba para él simple simple para Huracán simple para André 65-49 sale con la pelota Cadillac mete la pausa un bajón de luz los árbitros que detienen en el partido a raíz de esto momentáneamente lo detienen el tablero no pasó nada las luces siguen todas pero con menos potencia con menos luminosidad el tablero quedó igual no se apagó no hubo ningún problema y las luces están todas prendidas pero con menos potencia por eso a eso hablan los árbitros si eso va a jugar juegues porque no es que faltan luz está bien están menos iluminados pero acomode el elizo no cateta no complican a los muchachos las bajadas también de luz pelota que se da reposición lateral para Pautazo Pautazo jugando con Grosso Grosso Pautazo pelota de su orden 12 segundos en la posición la tiene el número 5 Pautazo a ver con esta saca la pelota no ahora si Cadillac que se viene por el medio pierde la pelota André que la cacheteó para que le quede a Sinos se viene por el cochejón del base la deja para que la tenga nuevamente Andrés se manda Andrés quita la pelota limpita para Sinos penetra saca la pelota Zamudio que hará Zamudio se va a mandarlo y Correntino mete la pausa en el puste bajo saca la pelota para Germaudo Germaudo Andrés 8, 7, 6 ahí está Stigmeier por el medio quiso un pase tiró y quiso dar un pase ni una ni otra pelota ahora viene Briana doto, doto, doble ni chicha ni limorada para Stigmeier pide el cambio Stigmeier doble pero para su orden 65 a 51 ahora si usted se preguntaba bueno lo tuvo que pedir el cambio Stigmeier pero ingresa ¿quién ingresa? ingresa Bonet con la número 15 lo pedíamos hoy y pidió el cambio recordemos que Stigmeier tiene con la lesión en esa rodilla tobillo así que vamos a ver en todos los partidos siempre se retiró pero siempre volvió así que vamos a ver qué pasa a ver qué pasa a ver qué pasa en lo que resta del partido 1 minuto 45 para que termine para que expire el tercer cuarto 65 a 51 gana Huracán pelota de André el pase que viene para Sinos a ver con esta por puerta de atrás viene no, saca la pelota en 6.75 se va moviendo pelota para André la marca es de pautazo se ve André con esta se clava se acomoda para 3 triple ahora te hace reír André triple de Germán André qué golazo porque no estaba bien acomodado sino que fue la carrera tiró cómodo pero se hizo el lugar en la carrera en el andar triplazo de Huracán es terrible 29 puntos para Germán André 68 a 51 resta 1 minuto 12 segundos irá a la línea pautazo cuando le cometían infracciones en la zona pintada falta de quién de Sinos la segunda para él te iba a decir que mitad de cancha de Huracán es donde ahí está el bajón de luz fíjate es verdad se resintió toda la iluminación y luego la que volvió toda la normalidad menos el medio convirtió el primero pautazo va por el segundo manos arriba simple simple de Suardi 68 a 53 resto el minuto 10 un minuto 9 para el espectador para que no sea el de Huracán tendría que meter algunos puntitos más Suardi para entrar a un último cuarto apasionante hay que ver pero Huracán juega bien pelota de Germán Germán por el medio juega el uno contra uno Cádiz ya que lo marca el pase de pique para Goner que se le escapa la pelota saca el balón jugó jugado con los muchachos de aquel sector pelota en reposición para Suardi jugada desperdiciada por parte del equipo de Columba y el primer cuarto fue el más parejo en cuanto a resultado 21 a 20 y después Huracán supo mantener la diferencia Briada que se acomoda tiraba para 3 cerró Briada que tira tira triples no ha metido ninguno solo un doble pelota de Gonet falta ver de quién bueno está un poco raro porque está anotada una lista Briada en la planilla y acá en la camiseta Braida así que pedimos disculpas por ahí o notaron mal en la planilla o están mal en la camiseta yo digo Briada claro si yo también pero en la camiseta dice Braida fíjate por eso se presta la confusión error Gonet error el primer lanzamiento de dos que tiene irá con el segundo lanzamiento ahora vámonos arriba simple simple para Huracán uno de dos para Gonet juega Kadicek va de trailer Gardini para tapar los carabaudos Kadicek que domina el balón se hace dueño de la pelota se viene Kadicek penetra por la zona pintada el pase que venía te regala la pelota ahora en realidad se la cacheteó Germaudo cuando le daba el pase a Grosso salida de Huracán la tiene Germaudo 12 segundos 11 10 se termina el tercer cuarto ya miró tomó nota Germaudo de esto se abre André el pase que viene para Germán le va a tirar no va a penetrar 3 segundos 2 1 pierde la pelota caminó y resta un segundo a ver mueve desde aquí tiene que mover y tirar a ver quien se mueve ahí está Grosso el lanzamiento que viene pelota que rebota en el tablero y termina haciéndose fuera terminó el tercer cuarto 69 53 nos acomodamos para la recta final del partido y Milena Redondo repasa el número faltas y demás el huracán el huracán Gervaudo 6 puntos 3 faltas Sinos 3 puntos 2 faltas Zamudio 8 puntos 2 faltas Borda 9 puntos 3 faltas Germán André el goleador de huracán y del partido con 29 puntos 2 faltas Stingmayer Stingmayer tiene 13 puntos y Gonet convirtió un simple en el equipo deportivo Suardi Grosso tiene una falta Pautazo 14 puntos 3 faltas Gandolfo 2 puntos 2 faltas Briada 2 puntos 2 faltas Cadillac 12 puntos 1 falta Cardini 12 2 faltas Ledesma 4 2 faltas Rossi 7 puntos ahí están los detalles números faltas por Milena Redondo con todos los detalles del partido 69 a 53 gana Huracán un partido que desde que tomó esa ventaja no se ha podido acercar más el equipo de Sportivo Suardi y el marcador sigue todo igual arriba Huracán claro hay un perrito en la cancha que lo van a sacar fuera del rectángulo de juego Sportivo Suardi que ya están en el rectángulo salió Cadillac a descansar está Gandolfo el 6 el 5 Pautazo 14 que es Rossi y también el 13 Cardini y el 12 como decíamos el 13 Cardini y el 12 Ledesma arrancó el último cuarto el último capítulo pelota de Huracán va jugando Germán Andrea tiene que la cambia para acá al lado para Zamudio Zamudio Sinos transporta la pelota Sino la deja para Gerbaudo se va a mandar penetra y está en la zona pintada la deja para Hernán Gonet no tuvo suerte esta Hernán hizo todo bien el movimiento pero no terminó en doble si en los primeros partidos que tuvo Gonet no fue tan eficiente fue mejorando con el tiempo en los últimos partidos si se notaba una gran mejoría en el jugador pelota de Gerbaudo mete la pausa Nacho juega con Sino Sinos André 69 53 3 pelotas de Zamudio bajo las tablas consigue la falta dos lanzamientos tendrá el correntino Nicolás Zamudio 9 minutos 16 segundos para que termine el partido recién arranca el último cuarto irá a la línea Nicolás Zamudio tercera falta para Cardini ahí está Zamudio simple si, si, si simple para Huracán simple para Zamudio va manos arriba otra vez error en esta uno de dos casi la pierde bien en esta la primera vez que un jugador que se agarra bien a la pelota cuando Germaudo lo va a buscar se abrazó no hubo manera de quitarle la pelota a la Edesma pelota de Gandolfo la juega en el poste bajo para la media vuelta de Cardini sacó la pelota la tiene Rossi Rossi Cardini Cardini que va a tirarle hizo un pase interior pero regala la pelota la jugó con el público de la platea detrás del aro sale Huracán desde el fondo resta 8.58 como que tiene tendencias Cardini a tirar la pelota recta viste no con tanta altura porque varias veces lo hizo y ahora en este caso no había nadie por eso perdió la pelota Germaudo 70.53 pelota de Huracán la tiene Hernán Gonet juega el pase a domicilio la viene a buscar Germaudo Germaudo que penetra lo marca en 12 y está en el aire la deja la pelota para Zamudio Zamudio en la zona pintada quedó corto en el lanzamiento la recupera Gonet la pelea saca la pelota Sino contra el reloj triple 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 de Huracán y hace levantar a toda la gente por sobre todo que fue sobre la hora sobre el filo del reloj triplazo de Huracán los dos bases que tiene el equipo de Pablo Columba hicieron dos triples cada uno Germaudo se la lleva de faja la pelea la tiene la juega la muestra la toca para Sino Sino que domina la pelota 8-11 8-10 73-53 20 puntos de diferencia Zamudio André Gonet ahí está Sino pelota para Gervaudo tirele Gervaudo tirele Gervaudo casi convierte salida de Gandolfo se cae Gervaudo y se trasladilla luego Gandolfo la tira número 6 saca la pelota mueve Rossi se manda por la zona pintada mueve el balón otra vez la tiene Cardini Cardini que busca el doble por arriba erró pero hay falta de de Gonet me parece de Gonet de número 15 la primera para él la primera y va Cardini a la línea 7 minutos 47 segundos Cardini simple simple número 12 vota la americana nuevamente manos arriba para él sí 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 simple 2 de 12 hay cambio grosso por Cardini el hombre que acaba de convertir los dos tiros libres salida de Huracán la tiene Sino 73 a 53 voló la luz pero voló un perrito ahora sale el perrito Martín está acá arriba ¿qué hace? ¿qué hace Lema? bueno Gervaudo es Verón eso no pelota que viene para Sino Samudio la media vuelta de Nicolás ahí está por la zona pintada con Tablero regala rebote correge la tapa del hombre de Suardi se viene Gandolfo la deja para Pautoso del hombre que había tapado a Samudio Ledesma que busca quedó corto había quedado corto bajo el aro Ledesma Grosso desde el tiro libre casi doble doble casi tiro libre doble golazo 73 a 57 los primeros dos puntos para Grosso así es recién ahora los primeros dos puntos en el último cuarto Gervaudo fue ganacho muestra a la americana el pase que viene con su eficiencia para que la tenga Sino Sino con André busca el doble do 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 doble dura can doble de Germán André hay minutos por el equipo de Esportivo Suardi 75 a 57 resta menos de 7 minutos 6 minutos 55 segundos impresionante el partido que hizo Germán André con respecto al goleo 31 puntos van en este partido y todavía quedan casi 7 minutos así que Huracán un partido clave el primero de la segunda ronda lo que tiene que ver con el torneo federal pensando obviamente en la clasificación de los play-offs claro obviamente un partido importante en la mitad de tabla que tienen que pelear ahí está hablando Columba lo mismo Poi enojado con su muchacho porque se les fue escapando el partido se veía que se le escapaba y se le escapaba y no hubo nunca un golpe de efecto que cambie la cosa que cambie el curso del encuentro y nunca fue superior en el tablero siempre estuvo Huracán arriba por eso te decía con el tema de resultados el primer cuarto nada más fue parejo 21 a 20 pero sabemos que el primer cuarto siempre es aislado con respecto al resto del partido en el comienzo siempre hay uno más enchufado o uno más descansado muchos factores que afectan al arranque del partido y que después algún equipo por ahí se va acomodando y cambian las cosas moverá Grosso desde el fondo por línea final está solito para recibir Gandolfo Gandolfo no tan solo ahora porque lo tiene Carabaudo encima tiene que pasar la mitad de la cancha pasa ya con Grosso Grosso que se viene mete la pausa casi camina Gandolfo el pase de pique que viene para el número cuatro otra vez Grosso está Gandolfo Gandolfo Grosso Grosso que le rebota juegue alguien y está por puerta de drag Grosso pisó línea dice el árbitro reposición final para Huracán 6'38 para que termine el partido Miele ya queda poquito como decía partido importante Huracán lo supo jugar lo supo llevar siempre mantuvo diferencia vamos a ver qué pasa en los últimos minutos finales André que se manda la deja para Zamudio Toma y Hacelo no me defraude doble y falta doble y falta para Huracán Zamudio que consigue el bonus va a la línea el número 9 77-57 gana el dueño de casa segunda falta de Grosso número 4 de Esportivo Suardi a la línea Zamudio manos arriba para él simple convierte jugada de 3 puntos 78-57 6 minutos 20 para que termine el partido pelota que viene para Gandolfo Gandolfo que mete la pausa la marca deja rebaudo a ver con esta Gandolfo Gandolfo va a jugar no mueve la pelota la tiene Grosso hay falta dice de Zamudio número 9 cobra el árbitro reposición lateral para el equipo visitante tercera para Zamudio 12 puntos para él ahí está con la pelota Gandolfo el pase de Grosso Grosso querido el pase la perdió reposición para Huracán salida para Sinos 78-57 pelota que viene 6 minutos 8 6 minutos 7 Gerbaudo que viene ahí está va a sacar la pelota contra la pared bastante cuidado hay que tener obviamente esto no es culpa de nadie pero ahí si choca se cae es bastante peligrosa esa zona reposición por el fondo para el equipo de Suardis hasta Cadillac en cancha 6 minutos para que termine el partido pelota de Cadillac el hijo de toda Cadillac hermano del pato grandes jugadores a nivel nacional del básquetbol la tiene Pautazo busca el doble pasa una pelota salida ahora de Gerbaudo que viene por el medio el pase de pique dio en el taco de Ledesma cuando le quedaba la pelota Sinos al árbitro pitó que falta de pie y por eso repone Huracán por el fondo 78-57 si de no medir nada raro esto va a ir caminándose ya creo que hace rato en victoria de Huracán a ver Gerbaudo Sinos pelota para André viene a recibirlo a la carrera de batirar André triple 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 triplazo de Huracán triple de André se ganan los aplausos a la carrera como me gusta terrible lo que hizo Germán André durante todo el partido 34 puntos para él Grosso tiró quedó corto apenas tocó el sexto le queda a Gerbaudo la salida de Huracán Gerbaudo que marca Pulgar anda para allá Pulgar le dice André se abre si ahí nos sale Stigmeyer recibe la pelota la marca es de Grosso sigue Stigmeyer gran jugada André Solito doble do 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 de Huracán era clarita la jugada cantada bueno desde aquí arriba lo vimos bien cuando fueron los dos a marcar cuando se juntaron los hombres de Huracán se desprendió André fue corriendo y se fue camino al doble hay minuto y repasamos números miles de detalles 83 a 57 gana el verde Huracán Gerbaudo 6 puntos 3 faltas Ciro 6 puntos 2 faltas Zamudio 12 puntos 3 faltas Fernando Borda 89 mira 9 puntos 3 faltas Germán André 36 puntos y al goleador con 2 faltas Stigmeyer tiene 13 puntos Gonet 1 y 1 falta Esportivo Suardi el equipo de Poy tiene Grosso con 2 puntos 2 faltas Pautazo 14 puntos 3 faltas Gandolfo 2 2 faltas Briada 2 puntos 2 faltas Cadillac 12 puntos 1 falta Cardini 14 3 faltas Ledesma 4 2 faltas y Rossi el número 14 con 7 puntos 83 a 57 resta 5 minutos 5 segundos ya está el equipo de Suardi en el rectángulo lo mismo hará por su parte Huracán en este caso lo vemos a bordo ganasinos Stigmeyer Gerbaudo y Hernán Goneta ahí y Stigmeyer lo vimos ya recuperado por lo menos ha vuelto balón de Gandolfo Gandolfo con la americana Cadillac que se postea dame la de ahí se mueve se mueve la cabeza se le voló tanto Gandolfo que se la robó se viene Gerbaudo no 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 doble doble de Gerbaudo el chiquitito más alto de todos Gerbaudo 8 puntos 2 triples un doble pelota de Cadillac se manda por aquí por allá gran movimiento de Cadillac está muy solo Cadillac juega bien al número 9 pero no lo acompaña tanto el equipo y menos en defensa porque se nota obviamente que tiene movimientos diferentes a sus compañeros obviamente durante todo el partido se notó la diferencia que hace Cadillac el número 9 pero no alcanzó para poder superar a un Huracán que está más homogéneo está más sólido obviamente le debe faltar algo de trabajo corregir algunas cosas pero hasta ahora está haciendo buena tarea Cadillac simple Cadillac 1 de 2 por el momento a ver si va con 2 de 2 85 a 58 resta 4 de 38 segundos ahí está Cadillac que erró el segundo 1 de 2 nomás se queda ahí en los tiros libres estos tanta de tiros libres que tuvo salida de Zinos pelota de Zinos alarga para Gerbaudo por la derecha sigue Gerbaudo pelota de Goner que la deja a domicilio para Gerbaudo la media vuelta Stigmeier pelota de Huracán se da cuenta Stigmeier que puede jugar la pierde rebota en grosso no a ver que dice la derecha marca aquí para allá de aquí pelota de Huracán no más primero marcó para Huracán luego para el equipo de Suardi luego para Huracán por lo menos hizo los movimientos del brazo no sé 85 a 58 4 minutos 21 segundos 0 décimas jugará Zinos todavía no porque está Gerbaudo atándose la zapatilla derecha jugará Zinos se muestra Gonet recibe la pelota balón de el hombro de Huracán Gonet Stigmeier Stigmeier 2 segundos 1 doble que viene largo la gana Gonet buena pelota ganada en la zona pintada saca la pelota para Zinos buena pelota recuperada por Hernán Gonet a ver si juegan con él ahí abajo Zinos con el balón ahí está se planta para 3 con suspenso triple 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 el Huracán rebotó y luego el cristal la terminó metiendo 9 puntos para Zinos 3 triples balón de Cadillac se viene con la pelota Cadillac mete la pausa la cambió Cadillac movió la pelota hacia afuera Chico venía hacia adentro y la pelota se fue al diablo 88-58 gana Huracán marca la jugada Zinos Cuernitos sale Stigmeier se hunde Gerbaudo la viene a buscar otra vez Zinos a ver hay falta de Gonet así es el número 15 marca el juez ¿cuántas tiene Gonet Milet? la segunda la segunda falta para Hernán Gonet reposición por el fondo lateral perdón para Grosso salida de Cadillac la marca Zinos 3-33 3-32 para que termine el partido 88-58 30 puntos de diferencia saca la pelota Cadillac ahí está se va a hundir se manda con cristal doble Deportivo Suardi 88-60 cosa juzgada nomás salida de Zinos pelota de Zinos Gerbaudo Gerbaudo Zinos juega con la pelota pone la espalda la marca es de pautazo pone el cuerpo protege el balón la juega para Nico Luna que ingresó ahí está Gerbaudo a ver con esta Ignacio nueva pelota para Stigmeyer el lanzamiento que viene Zinos 2-2-2-2-2-2 doble de Unacán doble de Zinos alarga Cadillac se viene Ledesma busca el doble la quiere volcar quedó muy corto saltó a volcarle y el aro le faltaba todavía llegando pero le cometen falta y da la línea Ledesma 90-60 la primera falta de Stigmeyer va la línea Ledesma 30 puntos de diferencia a ver va con el lanzamiento 29 de diferencia Simple de Esportivo 90-61 resta 2 minutos 49 Ledesma otra vez manos arriba Simple 2-2 Simple para él ingresa Lanche empieza los cambios el movimiento a mover el banco no el banquillo Columba lo mismo hace Poi con algunos cambios pelota de Zinos el pato hacia abajo Lanche la media vuelta erró Lanche le queda la pelota Grosso la salida para Cadillac se lleva la pelota juega la team para Cadillac es un golazo no pero saca la falta va la línea ingresa en penalización Huracán 90-62 resta 2 minutos 32 la cuarta falta de Julián Zinos ahí va la línea Cadillac Lanche en partidos anteriores de Locarno ha jugado no 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 la verdad que no ahí está simple de Cadillac Hugo Lanche es el número 8 que ya se aleja para recibir la pelota luego si sale Huracán erró Cadillac le queda Stigmeier salida de Zinos 91-63 salida de Zinos lo dejo en el camino Cadillac se viene con la pelota el número 5 pelota para el pato Borda Borda que viene con la americana la marca de Stigmeier Nico Luna que espera balón del pato se mueve acá para allá le dice Stigmeier viene a buscar la Zinos Stigmeier Nico y Lanche está por acá Lanche Nico Luna el pase gran movimiento era un golazo esta merece hacer gol por los movimientos como movió la pelota Huracán nos tiene acostumbrados a ese juego muy linda jugada no pudo convertir Stigmeier pero muy bien Lanche está respondiendo en los minutos que ingresó erró Ledefma salida de Huracán Zinos Borda a ver el pato Borda con la americana pone la cola para proteger el balón Stigmeier Zinos el pato lo cortinan al pato se viene de Borda juega con Zinos el balón de pique para Stigmeier está Nico Luna y Lanche para esperar la pelota ahí está Stigmeier doble de Huracán doble de Stigmeier 93 a 63 un minuto 30 para que termine el partido Cádiz que el 360 buscaba el doble erraba le queda a Ledefma la pelota de Esportivo Zuerdi y se viene con él nuevamente retorno al rectángulo a descansar Stigmeier juega la pelota la cachetea con él casi gana el balón Ledefma que se va a mandar saca el balón ahí está Chico no era grosso ahí está Chico ahora sí para tres error Chico le queda a Sinos 1-15 1-14 1-13 se termina el partido va a ganar Huracán 30 puntos de diferencia arriba el equipo dueño de casa pelota del Pato Borda Ledefma Lancheró el Pato con la americana juega Borda a ver a ver a quién habilita el Pato se queda sin pique a ver con esta la juega para Hernán Gonet 5 segundos en la posesión se viene Gonet la media vuelta le van a robar la pelota un segundo tenía que tirar a ver no hay nada dice juega Esportivo salida por el fondo 52 segundos para que termine el encuentro y se viene con el 12 Lemo Lemo y el número 7 salvajeot ingresan juveniles de las inferiores de la cantera de Huracán así es los pibes del club ingresando en este momento sale Cadillac Lemo que lo marca Cadillac que mueve la pelota lo va a chocar y consigue la falta y da la línea Cadillac 93 a 63 47 segundos para que termine el partido va Cadillac simple simple para Suardo y simple para Esportivo 93 a 64 a 47 segundos van a restar erró Cadillac uno de dos mete Cadillac los tres que ha ido a tirar es así Lanche con la salida juega para Salvajor con la pelota mete la pausa otra vez para Hugo Lanche balón para Nicoluna Luna para Lemo Lemo que la viene a buscar a domicilio maneja la pelota juega con Salvajor ahí está con el balón Salvajor mete la pausa el pase de Pique la regala porque lo quería buscar a Lanche salido ahora de Gro Pautazo Pautazo pelota que viene para que la venga a dominar Chico Chico con la Americana la marca de Lemo se manda Chico doble y falta doble y falta a la línea Chico 93 a 66 resta 19 segundos se termina el partido gran victoria de Huracán mire gran victoria de Huracán por eso te digo supo jugar el partido supo hacer la diferencia y lo supo mantener salida ahora simple había convertido Chico para completar jugada de 3 puntos Salvajor tiene el balón la deja para Lanche 13, 12, 11 segundos Lanche que se manda y está el lanzamiento para 2 le queda la pelota Grosso pelota balón para que la tenga el número 4 Grosso que juega la pierde Chico ahora 3 segundos se termina el partido juega Salvajor la tiene Lanche 2, 1 tírele Salvajor arriba terminó 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 ganó 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 Huracán el gran partido acaba de ganar frente al Sportivo Suerdi 93-67 en un partido que arrancó parejo bastante peleado pero luego Huracán cuando sacó salud de ventaja no la pudo achicar más el equipo visitante ganó 93-67 repasamos análisis también del partido repasamos números faltas y más detalles con Milena Redondo victoria de Huracán como dijo Rodri 93-67 en el equipo del verde dirigido por Pablo Columba Gervaudo 8 puntos 3 faltas Sino 11 puntos 4 faltas Samudio 12 puntos 12 puntos 3 faltas Borda 9 puntos 3 faltas André el goleador del partido con 36 puntos 2 faltas Lemo 2 faltas Essigmeyer 15 puntos 1 falta Gonet 1 punto 2 faltas en el equipo deportivo Suardi Grosso 2 puntos Bautazo 14 puntos Gandolfo 2 Breada 2 Chico 3 puntos Cadillac 17 Cardini 14 Ledes más 6 y Rossi 7 puntos Ahí están todos los detalles todos los números Contra Mille Próximo partido 2 de febrero frente a Santa Paula de Gálvez ¿no? Así es y Huracán visita a Esportivo Las Paredes Así es ahí están todos los detalles los números y demás sobre obviamente la agenda de Huracán para lo que resta de los partidos 93 a 67 agradecemos a todos gracias Mille Gracias Rodri gracias Martín nos volvemos a encontrar más adelante con fútbol y báster Así es como dice Mille estamos arrancando estos son los primeros partidos del año falta mucho todavía agradecemos a Martín de todos los muchachos en la edición de Manuel Velázquez también así que bueno sea hasta la próxima cuando el deporte nos convoque sea hasta la próxima que tenga buenas noches chau chau fue una producción de GIGACOM